Este año en Sur Noticias les dimos a conocer diversos reportajes con el fin de ampliar algunos temas. Iniciamos con el reportaje Cristo en Coma, que lo dimos a conocer en dos entregas. En la primera de ellas mostramos el mal estado de la imagen de Jesús de Nazaret, ubicada sobre la piedra en la comunidad de San Rafael Norte. En la segunda entrega le dimos a conocer el proyecto que se pretendía llevar a cabo sobre la restauración. Cabe mencionar que este reportaje es utilizado por la Comisión de Restauración de la Imagen del Cristo para mostrar las condiciones de la estructura y trabajan en la consecución de los recursos para mejorarla. Posteriormente dimos a conocer el reportaje Mujeres de Tacón, donde mostramos el porqué consideran a Pérez de León como uno de los cantones donde viven las mujeres más lindas del país. Este es el reportaje más visto en nuestro sitio web. Con la realización de este comprobamos que las mujeres de este cantón se distinguen porque cuidan su figura desde el maquillaje, el físico, la salud y hasta acuden a cirugías para lograr esa belleza. El paso de la muerte Así denominamos este reportaje, debido al aumento de muertes que se presentaban en el tramo de ampliación de la carretera interamericana Sur, ubicado entre San Ciro del General y Palmares. En esa ocasión dimos un recuento de la cantidad de incidentes presentados y hasta el primer accidente que ocurrió en ese sector. Este se convirtió en un tema de gran interés nacional. Algo que nunca debemos olvidar es la historia, por eso hicimos el reportaje al cual denominamos una historia abandonada, donde expusimos el deterioro de algunos monumentos que recuerdan lo acontecido en la guerra de 1948 en Pérez de León. El hecho tuvo tanta trascendencia en el Valle del General, que San Ciro del General fue declarado como la ciudad mártir. Y derramaron su sangre en combate y poner muy, pero muy en alto, la declaratoria de Ciudad Mártir. En cinco entregas del reportaje Jóvenes Víctimas de la Sociedad, quisimos dar a conocer la problemática y la realidad que viven muchos jóvenes en la calle, con el fin de hacer conciencia en la población. Recuerden que ustedes pueden observar estos reportajes completos en nuestro sitio web www.tvsur.co.cr